Como Carlos Danieles, el Besosorio fue identificada la persona que falleció en accidente de tránsito ocurrido en vía rural del municipio de Sabana de Torres Santander. El Besosorio, un joven que vivía en la ciudad de Barranca Bermeja, estaba dedicado a la pesca. El incidente vial involucró a dos jóvenes, uno de ellos arrollado por la tractomula que se movilizaba por el sector y el otro fue remitido a un centro asistencial de Barranca Bermeja. El Besosorio residía en el barrio 16 de Marzo y regresaba de sus labores de pesca con los productos que vendía en este distrito.